Los Salmos Pero antes les recuerdo que activen la campanita para que reciban nuestras notificaciones en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo Sean ustedes bienvenidos a la gran familia de Caminando con Jesús H.N. de De Honduras para el Mundo Los Salmos constituyen la obra maestra de la oración En el Antiguo Testamento presenta dos componentes inseparables, individual y comunitario Y cuando conmemora la promesa de Dios ya cumplida y esperada, abarca todas las dimensiones de la historia humana Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él La oración acompaña a toda la historia de la salvación, como una llamada recíproca entre Dios y el hombre El Santerio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre En los demás libros del Antiguo Testamento, la palabra proclama la obra de Dios por los hombres y explica su misterio En el Santerio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras divinas de salvación El mismo espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre Cristo unirá ambas en Él Los Salmos no cesan de enseñarlos a orar Los Salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de cinco libros Los Salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento Y Cristo las utilizó también Gracias por seguirnos Caminando con Jesús H.N. Desde Honduras, para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!